¡Cumbia, nena! ¡Juanita! ¡Juan! ¡Nini! ¡Nini! En su cantante me borraché Bucina, chichi, me enamoré Era tan bella, era tan bella que quería comer De mí me impacta, usaba un rock Y en la canquilla y se le dio Y esa colita, esa colita me lo creció ¡Juan! Yo me enamoré De esa chica Me enamoré A ver, quiero decir Yo me enamoré De esa chica Me enamoré